Hola y bienvenido a este videotutorial con las posiciones de los 45 fragmentos de datos repartidos por el mapa de Marte del DLC, el Estratega para Destiny 2. Para recogerlos solo hay que disparar a los fragmentos con el tipo de daño que nos pidan, a saber, arco, solar, vacío, no elemental y valquiria. El fusil de francotirador Borealis es útil para esto ya que nos permite cambiar entre los diferentes daños elementales antes de disparar. Esta es la zona donde aterrizamos al empezar la misión principal del DLC. Si seguimos hacia abajo llegaremos a un punto intermedio entre el camino que baja y un satélite, el cual encontraremos en llamas al empezar la aventura. Ahí está el satélite y este es el camino por el que bajamos. En la pared que queda a la derecha encontraremos el primer fragmento y al ser daño no elemental, podemos dispararle con cualquier arma. Entramos en la cueva y seguimos el camino hacia adelante. Allí a la izquierda está la gruta que normalmente está sellada con runas y en este saliente está el fragmento. Si seguimos el camino todo recto llegaremos a un segundo satélite. Podemos bajar estos salientes que tiene debajo para acceder a otro fragmento. Una vez hemos salido de la cueva que está a la izquierda en la imagen, nos encontraremos con el siguiente fragmento de frente y aunque aquí no se ve porque ya lo había recogido, está ahí. Si vamos a la zona de aterrizaje de la deriva glacial veremos a la izquierda este puente y debajo el siguiente fragmento. Desde esta posición seguimos hacia la derecha y hacia arriba hasta llegar a la entrada del sector perdido a cabal. Si desde allí volvemos hacia abajo veremos en la pared de enfrente otro fragmento oculto. Los siguientes dos nodos están dentro del sector perdido a cabal, conocido como subterráneo Mahadim. Si rodeamos la cima podremos disparar a los dos nodos a la vez. El primero que ya tenía recogido está en la nave estrellada, allí y el otro está aquí abajo. Saliendo del sector perdido cabal y siguiendo el camino hacia arriba, se llega a este hangar con la puerta abierta sobre el cual habrá otro fragmento oculto entre este grupo de focos. Entrando dentro del hangar y subiendo a esta caja se puede acceder a la pasarela desde la cual disparará el siguiente fragmento. Salimos del hangar, giramos a la derecha y subimos por aquí. Al llegar a este montículo el fragmento está en el conducto de ventilación izquierdo. Si volvemos por donde hemos venido llegaremos al puente y desde este soporte se tiene una visión perfecta del fragmento oculto en el balcón del edificio de enfrente. Si nos vamos al soporte que está detrás y saltamos debajo nos encontraremos el primer fragmento de Valkyria. Está aquí pero no lo tengo recogido así que os mostraré cómo coger Valkyria con el siguiente fragmento. Está cerca y también es de Valkyria. Al activar un protocolo de aumento podremos utilizar un código de armería de Rasputin para conseguir una Valkyria. Los códigos se consiguen gratis al hacer actividades en Marte o dando siete fragmentos de clave de Rasputin a Anabrey, que se consiguen igual. El fragmento está en este árbol y es mucho más fácil darle de lo que parece. Si subimos de nuevo al puente desde el árbol anterior llegaremos a esta zona con el portón del hangar cerrado enfrente. En su parte superior derecha veremos un fragmento. El otro está en la pared de la derecha como se puede apreciar encima de la mira. Desde allí mismo o desde cualquiera de los soportes del puente podremos conseguir un buen ángulo para disparar. Si nos acercamos al hangar de nuevo podremos acceder a este almacén de aquí en el cual el fragmento descansará de estas baldas. Y ahora nos teletransportamos a la parte superior del mapa. Esta es la zona de Britec Futurovision. Por allí entramos al edificio donde está Anabrey. Si giramos a la derecha desde aquí y seguimos hasta esta cisterna podremos saltar sobre ella y encontrarnos con un fragmento. Justo detrás y cruzando el puerto llegaremos a estas escaleras con una cisterna amarilla debajo. Si saltamos sobre ella encontraremos el siguiente fragmento. Para el siguiente fragmento hay que subirse al edificio que queda enfrente hacia la derecha si subimos las escaleras de la cisterna. Si miremos a aquellas otras cisternas encontraremos el siguiente fragmento. Si venimos a esta parte de la presa al otro lado de las cisternas anteriores y seguimos hacia adelante, llegaremos a esta zona desde la cual podremos disparar. Nos damos la vuelta desde allí y sin desviarnos del camino vamos hasta el edificio marcado con el número 3. Desde este lado del mismo podremos disparar al fragmento en su tejado. Al otro lado del edificio encontraremos un contenedor sobre el cual hay otro fragmento con daño de Valkyria y el último con esta característica. Si nos ponemos de frente al edificio donde está Anna Bray y miramos a la izquierda, encontraremos el siguiente en el balcón del fondo del edificio contiguo al de Anna. Sin movernos del sitio encontraremos un pulsador cerca de la entrada con el cual podremos interactuar. Una vez hecho nos damos la vuelta y vamos al edificio marcado con el 2. Entramos por esta puerta y de frente encontraremos unas puertas que de lo normal están cerradas. Dentro está el fragmento. Si entramos en el edificio donde está Anna Bray y seguimos de frente saltando las escaleras, llegamos a esta zona con cajas donde está el siguiente. Si nos damos la vuelta podremos ir directos hasta la escultura de Rasputín. Debajo estará esperando el fragmento. Los siguientes dos están en el sector perdido de la colmena al cual se accede como veis de fondo. El primero lo encontraremos justo al empezar el sector perdido. Podremos interactuar con esta puerta para que se abra y se cierre y así dejarnos disparar durante unos segundos. El siguiente está al final, en la sala donde está el cofre del sector. Para poder acceder a él hay que dejar a los enemigos vivos. Si limpiamos la zona la puerta se cerrará. Siguiendo hacia adelante desde la escultura de Rasputín llegaremos a la zona que se ve en el vídeo que os mostraré arriba a la izquierda. Debajo de la plataforma podremos encontrar un fragmento. Yo lo encontré desde otro lado y le disparé desde una zona más engorrosa, pero se puede recoger de las dos formas. Si seguimos la ruta que acabamos de ver en la ventana pequeña llegaremos a un fragmento que nos dan los morros ya que está en la mitad del camino. Una vez torcemos aquí estará de frente encima de esta caja. Seguimos el camino, saltamos y entramos por este conducto. Vamos a la izquierda y girando a la izquierda otra vez encontraremos el fragmento encima de esta caja. Ahora al salir nos dejamos caer, torcemos a la derecha y seguimos todo recto hasta arriba. Cuando estemos en la última plataforma nos colocamos en la parte derecha de la estructura mirando a Rasputín y saltamos a la tubería. Seguimos unos metros y nos colocamos encima de este saliente. Encontraremos el fragmento al fondo sobre la estructura de Rasputín. Entramos en el recinto que nos lleva hacia Rasputín y si saltamos el agujero del elevador encontraremos el fragmento aquí. Justo ahí encima de la puerta. Si entramos a Rasputín nos encontraremos otro fragmento, el último de esta zona, en la pasarela que conecta la carcasa exterior con la interior. Volvemos al exterior. Desde la puerta que entra al edificio de Annabray seguimos hacia el oeste. Todo recto en este vídeo. Llegaremos a una zona que está llena de enemigos y la tendremos que limpiar. Una vez hecho esto nos situamos en la roca que está más o menos en el centro de Claro. Si nos subimos a la roca podremos acceder a este saliente de hielo desde el cual podremos disparar al fragmento situado en la antena que se ve en la distancia. Bajamos y nos vamos a la cueva. Una vez dentro, llegaremos al final de la gruta y veremos esto. Nos damos la vuelta y en unos pocos metros nos aparecerá el fragmento de frente. Saltamos a la plataforma y seguimos hasta encontrarnos con esta estructura que tendrá el fragmento justo en la unión de los soportes. Seguimos y una vez entramos en el pasadizo giramos a la derecha. Hasta llegar a esta zona con un nodo en frente. Torcemos a la derecha y seguimos esta especie de caminito que hay por el suelo hasta llegar a este pilar que es distinto a los demás. A la vuelta está el fragmento. Donde hemos girado a la derecha ahora seguimos de frente, para coger lo que sería el camino de la izquierda, y llegamos a esta habitación. Limpiamos y nos fijamos en la pared de la derecha. Veremos que tiene una rejilla de ventilación que se puede romper. Saltamos, nos metemos en el conducto y en la sala a la que llegamos giramos a la izquierda. Allí encontraremos un panel con el que se puede interactuar. Una vez hecho, volvemos a la sala y seguimos el camino. Os voy a enseñar cómo coger este, que está a unas salas más allá, y luego volveremos aquí para los últimos. En esta sala encontraremos el fragmento 41 y en esta otra están el 42 y el 43. El panel con el que hemos interactuado hace que esta puerta se abra y se cierre para poder disparar al fragmento número 40. Volvemos a la habitación que viene después de la estancia a la rejilla y veremos el fragmento escondido detrás del panel del techo. Podemos seguir usando el generador que hay de frente o saltar desde la zona de paneles de control al panel del techo. Como podéis ver en la pantalla pequeña. Cualquiera de los dos modos es válido y no son los únicos. Vamos a la siguiente sala y nada más entrar en ella saltamos hacia delante para apoyarnos en el saliente este. En la pared veremos un destello de otro fragmento. Giramos a la derecha y nos situamos en el fondo. Si miramos arriba veremos tres luces en una estructura, tres luces que en realidad son dos. La primera desde la izquierda es un fragmento. Más adelante llegaremos al pasillo donde estaba la puerta que hemos accionado para el fragmento 40. A la izquierda sobre un contenedor cilíndrico está el 44. El último está en esta sala. Limpiamos de enemigos y nos vamos hacia la derecha para subirnos a esta especie de contenedor. En las tuberías del fondo, en la parte de arriba, está oculto el último fragmento de este vídeo. El alijo en series se puede recoger cuando tengamos 35 fragmentos. Hay que volver al sector perdido de la colmena en futurovisión, llamado terminal núcleo. Allí está el fragmento de esta zona, giramos, giramos a la izquierda y aquí pegado a la pared está el alijo. Esto desbloquea la espada excepcional línea mundial cero. Tiene un diseño muy elegante y hablaré de sus características en otro vídeo. Me gustaría resaltar la habilidad excepcional de ese vector. Al sprintar, desbloquearemos un ataque que consiste en teletransportarnos hacia el enemigo y hacer un barrido de 360 grados. Si seguimos hacia abajo donde estaba el segundo fragmento, llegaremos a una cavidad en la que además del alijo, habrá un caballero. Matamos al caballero y abrimos el alijo. Una vez recogido, nos darán el colibrí y el emblema de la cuenca de helas. Asociado a este, nos darán el emblema matagusanos, que nos identificará como poseedores de los 45 fragmentos. Bueno, y hasta aquí los 45 fragmentos. Muchas gracias por llegar hasta el final y espero que te haya servido de ayuda. Si por tu parte me quieres ayudar a seguir haciendo estos vídeos, no olvides darle al like, suscribirte y comentar. Ten cuidado con Zabala.